En el tema de la pandemia existe una buena y una mala noticia. La buena es que laboratorios como Pfizer finalmente tienen una vacuna confiable. La mala es que vivimos en México, un país donde ni siquiera los recién nacidos tienen garantizada la aplicación de la vacuna de la tuberculosis porque los sistemas de salud llevan meses con desabasto. Con la falsa ilusión de que pronto serán vacunados, vemos a miles de personas relajando las medidas de sana distancia. El gobierno diciendo que el semáforo que ellos mismos establecieron es intrascendente y el panorama no es nada alentador. Pero vamos por partes. En México somos 126 millones de habitantes. Hace unos días el subsecretario López-Gatell informó que el arranque de la vacunación sería con 125 mil personas, es decir, el 0.1% de la población. Ahora, en su proyección o imaginación, porque aún no se ha dicho si ya se etiquetaron los recursos para adquirir las 252 millones de dosis necesarias, se prevé empezar a vacunar el grueso de la población a partir de junio de 2021. Pero seamos sinceros y veamos la realidad con el ejemplo del desabasto de la vacuna de la tuberculosis. En 2016, el gobierno de aquel entonces compró 14 millones de vacunas BCG. Este año solo se compraron 83 mil, es decir, ni siquiera el 1%. ¿Ustedes creen que si el gobierno es capaz de dejar a millones de recién nacidos sin una vacuna tan básica, va a tener un plan para adquirirlas del COVID-19? Ahora, supongamos que se tiene programado el dinero y la voluntad. Al menos la vacuna de Pfizer requiere para su traslado una cadena de frío que la mantenga a menos 70 grados centígrados. López-Gatell ya dijo que no tenemos esa red de ultracongelación. Pero vamos, en México no hay ni cubrebocas para los médicos, menos vamos a tener sistemas tan avanzados. Mantener la esperanza en un gobierno que nunca le apostó a realizar pruebas masivas, que negó la efectividad del uso de la mascarilla y que muy seguramente querrá utilizar la ilusión de la vacuna con fines electorales, es un suicidio. Sigamos usando cubrebocas, mantengamos sana distancia y exijamos al gobierno que en lugar de tirar dinero en caprichos como dos bocas, tome en serio la pandemia. Soy Alejandra Silva Soriano para El Imparcial de Oaxaca.